Vuelvo a casa, solo está mi guitarra desafinada En la mesa, solo hay tres colillas rotas, desangradas En la cama, no hay más que recuerdos tristes De tu cuerpo, entreabierto, entregado pero tu alma en el viento Ahí te tuve, pero no supe qué hacer sos demasiado Me clavaste, una laza envenenada en el costado Las quimeras, hoy anidan si hacen carne en mi tejado Y tu vida, simplemente no transcurre a mi lado El whisky se terminó La copa es solo una daga La copa es solo una daga Aunque me abras, tu rodilla no me alcanza ese buen rato Son tus brazos, infranqueables, insalubres, congelados Que me tocan, pero están años luz de buscar abrazos Es que tu ser nunca quiere hacer contacto El whisky se terminó Y tu pecho nunca debe hacer alcanzado El whisky se terminó La copa es solo una daga La copa es solo una daga Ah, 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 ah